La automedicación es la utilización de medicamentos por iniciativa propia sin el diagnóstico de la enfermedad ni en la prescripción o supervisión del tratamiento. Según el doctor Nery Olivas, generalmente utilizamos medicamentos para el dolor de cabeza, los problemas gástricos, para relajarnos o para la tos. Y en ciertas ocasiones esto no representa problema alguno. La automedicación a veces es útil y es necesaria en caso de enfermedades que no son peligrosas, que ya se conocen, por ejemplo, una gripe, un dolor, alguna irritación en la piel. Entonces en ese caso hasta con medicamentos populares o medicamentos de origen natural se puede tratar el padecimiento. Pero muchas veces sin tener el diagnóstico, ese es el problema. Sin tener un diagnóstico claro, comenzamos a hacer caso a lo que nos indican el familiar o el amigo. Y entonces tomamos el medicamento de farmacia, medicamento con nombre comercial a veces, y esto es el que nos puede dar complicaciones. El consumo constante de algunos medicamentos, sin embargo, puede ocasionar resistencia a estos mismos, así como intoxicación, una interacción medicamentosa o reacciones adversas desconocidas por las personas que podrían desencadenar otras complicaciones. También las dosis que tomamos pueden ser dosis muy bajas, en el caso de los antibióticos, y eso nos crea resistencia bacteriana, que es muy común y después es difícil tratarla. O en el caso de dosis altas, que puede ser tóxica también. Las interacciones entre medicamentos, el paciente toma una medicina y otra y no sabe que pueden chocar entre ellas. O los daños a los órganos, como en el hígado, pueden dar hepatotoxicidad. O en los riñones, también tener una enfermedad renal severa, producto de un choque entre medicamentos. El especialista aclaró que cada paciente y cada cuadro clínico requiere de una evaluación para recibir un diagnóstico acertado y de igual manera recibir la prescripción médica para tratar el padecimiento de manera acertada. Sí es importante el tipo de enfermedad que tiene el paciente. Si la enfermedad es leve, si el paciente tiene un peso determinado, entonces sí se calcula la dosis y por la cantidad de días que se va a dar, aunque los síntomas hayan desaparecido, tiene que tomarse el medicamento por el tiempo completo o establecido. Y en el caso de la automedicación, esto lo desconoce la gente. Entonces, sin tener un diagnóstico completo, se toma la medicina en dosis que no se sabe cuáles son, ni por el tiempo que va a durar y eso es lo que va a cargar entonces las complicaciones al final. Los medicamentos más demandados para la automedicación son los analgésicos, antibióticos, antisépticos, suplementos vitamínicos, antigripales, digestivos y laxantes. Para VozTV, Michelle Polanco Alvarado.